¡Muy buen día queridos niños y niñas de quinto grado! Estamos en una clase más de matemáticas y el día de hoy estamos iniciando la unidad número 10 que corresponde al tema de círculo y circunferencia. Esta es la lección número 1, identifiquemos círculos y circunferencias. Les saluda la profesora María Elena Melgar con la clase número 1 y cuyo objetivo para este día es conocer los conceptos de círculo y circunferencia y además diferenciarlos. Los materiales para este día son objetos circulares. Usted puede utilizar platos, las tapaderas de las ollas, cualquier tapón de cualquier objeto que usted tenga que sea de forma circular, cuerda y además cartulina. Las páginas en la guía del docente es la número 138 y en el libro del estudiante la página 106. Muy bien, para comenzar la clase del día de hoy primero vamos a recordar un poco lo que vimos el año pasado y en tercer grado sobre las figuras. Vamos a decir el nombre de cada una de esas figuras geométricas y vamos a indicar cuántos lados tiene y cuántos vértices tiene cada una de ellas. Muy bien, ese primero, ¿qué figura es? Muy bien, se llama triángulo. ¿Y cuántos lados tiene? Muy bien, tres lados y tres vértices. Veamos acá, uno, dos, tres lados y acá tenemos esta unión, es un vértice, dos vértices y tres vértices. Muy bien, ahora bien, esta figura en color azul, ¿qué figura es? Excelente, es un cuadrado. ¿Y cuántos lados y vértices tiene? Excelente, tiene cuatro lados y cuatro vértices. Muy bien, veamos, este es un rectángulo. ¿Cuántos lados y cuántos vértices tendrá un rectángulo? Correcto, también tiene cuatro lados y cuatro vértices. Solamente que en el cuadrado y el rectángulo, el cuadrado tiene todos sus lados iguales y el rectángulo tiene dos pares de lados, ¿verdad? Este es congruente con este y este larguito es congruente con este. Muy bien, veamos este en color celeste, ¿qué figura es? Muy bien, es un rombo. La acabamos de aprender sobre su área en el tema anterior. ¿Y cuántos lados y vértices tiene? Excelente, cuatro lados y cuatro vértices. Muy bien. Esta figura en verde, ¿qué figura es? Bien, es un trapecio. ¿Y cuántos lados y vértices tiene? Excelente, también tiene cuatro lados y cuatro vértices, por eso son cuadriláteros, ¿verdad? Y finalmente tenemos esta figura en color rojo. ¿Cómo se llama esta figura? Correcto, el círculo. Y tiene... Ah, miren qué cosa, no tiene lados y tampoco tiene vértices. Es interesante. Bien, va a partir de esto, entonces vamos a comenzar con nuestro tema. Y planteamos esta situación. Napoleón quiere construir el modelo de un reloj para su hermanita. Aquí tenemos a Napoleón imaginando lo que él quiere lograr hacer. Bien, entonces, ¿qué forma tiene el reloj de Napoleón? ¿Qué forma tiene? Ah, tiene una forma circular. Dice que una región circular se llama círculo. A cualquier región que sea de forma circular se le llama círculo. Muy bien. Entonces, ahora usted va a realizar un trabajo allí en su cuaderno. En este momento, usted va a construir un círculo pensando en la forma para dibujarlo usando los materiales de su entorno. Aquí es donde usted va a utilizar los objetos circulares como ser un plato, un vaso, la tapadera de algún recipiente que tenga forma circular. Entonces, fíjense bien, pueden hacer lo siguiente. Utilizando un plato, lo sostienen bien para que no se mueva y trazan toda la línea de la orilla. Y así ustedes habrán hecho un círculo. También hay una segunda opción. Dice que usando una tira de cartón. ¿Cómo es eso? Bueno, ustedes observan en imagen. Se sostiene una parte, un extremo del cartón con el dedo y en el otro se le ha hecho un pequeño orificio donde se coloque el lápiz. Ese lápiz se gira junto con ese cartón y lo que terminan formando es un círculo. Y finalmente también se puede atar una cuerda a un lápiz. Se sostiene la cuerda de un extremo y con el otro se estira bien la cuerda y se va trazando lo que es un círculo. Muy bien, usted puede utilizar cualquiera de estas formas para elaborar su círculo. Muy bien, en este momento entonces vamos a identificar además los círculos y las circunferencias. Haga las siguientes actividades con el círculo construido, con este círculo azul. Muy bien, lo primero que me piden es remarcar en rojo la línea del borde del círculo. Recuerden que el borde es la orilla de una figura, la orilla. Por lo tanto, tenemos aquí ya remarcado solamente el borde de nuestro círculo. Muy bien, número dos. Dice, pinte en amarillo el interior de la línea del borde del círculo. ¿Cuál es el interior? ¿Será este o será este? Muy bien, es el segundo. ¿Ve? Lo hemos pintado en color amarillo. Muy bien. Fíjense bien, a partir de esto tenemos que el borde del círculo, es decir, la parte roja, la línea roja de la orilla, se llama circunferencia. ¿Cómo se llama? Muy bien, se llama circunferencia. Y la parte amarilla, que es esta de acá, que está dentro de la línea roja, se llama interior de la circunferencia. ¿Cómo se llama? Muy bien, interior de la circunferencia. Ahora bien, la parte blanca, todo esto blanco que está aquí, es el exterior de la circunferencia, es decir, está fuera, es externo a. Entonces, está de color blanco. Y finalmente, un círculo, fíjense bien, un círculo, es la unión, es la unión de la circunferencia, que es toda la orilla roja, y su interior, que son las partes rojas y amarillas. Entonces, tenemos la amarilla, que sería el interior de esa circunferencia, ¿verdad? Entonces, tenemos la circunferencia y tenemos el interior. Por lo tanto, esto amarillo y esto rojo juntos, lo que hace que se vea es un círculo. Muy bien, ahora sí, vamos a trabajar. Vamos a pintar con un lápiz de color, tenga colores ahí a mano, que corresponde, la parte que corresponde a la indicación. Lo primero es, vamos a pintar la circunferencia. Si esto es un círculo, entonces, ¿cuál será su circunferencia? Excelente, la circunferencia es el borde de la figura. Muy, muy bien. Ahora, vamos a buscar cuál es el interior de la circunferencia. Excelente, este es el borde y este es el interior. Muy bien. Ahora, vamos a encontrar o a colorear el círculo. Si tengo esto en figura, el círculo, entonces, sería la parte interior y la parte del borde juntos. Y, finalmente, la número cuatro es el exterior de la circunferencia, lo que más nos cuesta muchas veces. El exterior es lo que está fuera de, ¿de acuerdo? La circunferencia, el círculo, el interior de esa circunferencia, aquí está en blanco. Pero su exterior, mire dónde queda, queda fuera de la circunferencia. Muy bien. Ahora bien, vamos a decir la posición de cada punto con respecto a la circunferencia. Vamos a decir si se encuentra en el interior, en el exterior o en el borde. Tenemos acá la figura que tiene tres puntos. ¿Verdad? El punto A, el punto B y el punto C. Vamos a ver en qué posición se encuentra cada uno de ellos. Muy bien. El punto A. Bien. El punto A está en el interior. Vean por qué. Porque está dentro del círculo, dentro de la línea del borde. Muy bien. En el caso de la letra B, el punto de la letra B, se llama punto B y está en el borde. Está justo sobre la línea. Justo, justo. Y, finalmente, ¿qué pasa con el punto número C? Exactamente. Se encuentra en el exterior de la figura, porque la figura hasta aquí está completamente cerrada. Entonces, lo que se hará será identificar siempre cuáles son los puntos que tenemos en una circunferencia, sus partes. Y recordemos que el borde, junto con el interior del círculo, lo forman como tal. ¿Verdad? No existe círculo si nos falta una de esas partes. Muy bien. Queridos niños, ha sido un gusto trabajar con ustedes el día de hoy. Espero que hayan hecho unos círculos muy lindos en casa. Coloreenlos. Y nos vemos en la próxima clase. Que tengan un excelente día. Gracias. 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 Gracias.